¿Tiene cambio de 100 pesos, don Florentino? Creo que sí. Vamos a ver. Ahí tiene. Gracias. Voy yo a mirar los 100 pesos. Pues aquí están. En cambio, sí, pero ¿y el billete grande que me iba a dar? Pues ya se lo di, don Florentino. A mí no me ha dado nada. Ya empezamos con dificultades, hombre. A ver, trascúlquese. Usted regítese, a ver si no le sobra algo en el bolsillo. Pues yo vengo registrado. Si no, ¿crees que salgo de mi casa nomás así? Se lo di a usted, hombre. Todavía le estoy diciendo. Este es, me dice, sí, lo agarra este y todo y se lo echa la bolsa. A ver, a ver en el chaleco, a ver en el chaleco. No, no tengo nada. Búsquese, búsquese. Usted está impuesto a tratar con puros borrachos y no les devuelve el cambio, hombre. ¿Es este? El mismo. Ya ve. Con razón me sobraba. Qué casualidad. Me doblo. Un catrín. El... La... El... Ahora, hombre, estoy. Ah, ¿cómo serás bruto? ¿Qué, no ves que me acabo de doblar? Bueno, yo creía que... ¿Qué vas a querer si no sabes dónde metas? Ya ve, por hacerle caso. Para eso sirven los milones para sacar a uno. Ay, mire. Yo, ¿cuándo he dicho? Miren nomás. ¿Yo qué, le dije algo? No, me decía que no cada vez que iba a colocar una fecha. ¿Por qué iba a ser a colocar el seis? De plano, ¿sabe usted lo que pasa? Que usted no sabe jugar. Nomás le está tapando el juego al sonso de su compañero. ¿Cierto o no? Algo hay de eso. Señor, si su compañero le está dando a usted blancas, pues repítale las blancas para que no se vaya el chaparro indecente este con el dos porque este flaco maldito tiene la firme, hombre. ¿Quiere que juguemos usted y yo? Hombre, ¿cómo no? Ya le estamos dando. Usted y yo para estos dos. Sobres. Tome nota del juego y tome lo que quiera porque este lo ganamos nosotros. ¿Qué jugamos? Lo que se tome y lo que se coma. Clorentina, una cebadilla, tres tortas y dos tacos para llevar. Permítame, yo hago la sopa. Momento, ya se hicieron su tamal. Va de vuelta. Ni la salida perdimos. Ahora chaparro. Ah, pues ahí va la blanca. Una asesina. Doblaste. Cachirulo. Creo que yo soy magia o qué. Acá estoy. Me dobleco. Los pares. Entonces está aquí un tresillo. Ay, se escuerte, se escuerto, cisto, cisto. Repitió el cisto. ¿Cuál le doy, cuál le doy? A ver si de esta tiene, chaparro. ¿Qué dijo ya? No, a ver. No vea, no vea las fichas, no vea las fichas. Oiga, cinco. Cinco, dos. Perdón usted. Ha estado aquí mi ayudante para cambiar un billete de cien pesos. Sí, pero eso fue a la una. Dios mío, ¿le habrá pasado alguna desgracia? Todo es posible. Es tan distraído que... Bueno, pues ni modo. Hasta mañana. ¿Cree usted que le haya ocurrido algo? No, mujer. Las malas noticias no se hacen esperar tanto. Y mala hierba nunca muere. Es que con eso de loco furioso que se ha escapado. Pues mira tú que más loco que tu amiguito ya deja de preocuparte. Me quiebro. Se quiebra, usted pasa. Usted pasa también, ahora verá usted. El tres blanco. Ni se fije. Basta pasar, nomás juego yo solo. Me doblo. Seis. El as. ¡Ay! Momento, momentito. A ver qué me conviene, pues si tampoco nos vamos a... Te salió aceites, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, mi compañero trae... Uf, no vas a ver la que trae, hombre. Que dijeron, este aguacate me lo embarró en el bolillo, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Los voy a hacer sufrir un rato.